Música Todas las mujeres fallamos en la prueba del salero ¿Usted sabe cuál es la prueba del salero? Pues bueno, cuando echamos sal, esto se nos empieza a mover Ay, aquí, aquí, Adriana, por favor ¡Mire! ¡Se mueve! ¿Cómo podemos evitarlo? ¡Ayúdanos! Oye, si quieres pasar la prueba del salero, te voy a dar un entrenamiento Una rutina maravillosa que te va a ayudar a poner los brazos bien apretaditos en solo semanas ¿Qué tal? O también se podría decir la prueba del adiós ¡Adiós! Dice adiós Adiós Chao A ver, mijime, primero vamos a utilizar estas cuerdas Te van a encantar porque trabajan el brazo completo No solamente la parte de atrás, sino adelante y todo lo que es el área del hombro, incluso la espalda Ahora, eso sí, quiero que te agaches un poco y me actives los abdominales para que no te duela la espalda Poco a poco me vas subiendo los brazos, eso sí, no muy alto porque quiero que lo hagas rapidito Mientras más rápido lo hagas, más contracción muscular tienes y por lo tanto, más vas a tonificar los músculos Gracias, Adrianita, no es fácil, por ahí se hace el intento No se les olvide que puede ver todos estos videos de mis rutinas de ejercicio con mi entrenadora Adriana Martín En despuertaamerica.com en Ponte Bella con Jimena Pero como siempre les digo, la verdadera belleza está en el alma y en el corazón Y ahora sí es hora de decir ¿Cómo decimos? Así Adiós Adiós Arriba del chico Adiós